Estas son Las Migas, un cuarteto empoderado de mujeres que con el flamenco por bandera llegan desde Barcelona lideradas por Marta Robles, fundadora de este grupo que en su haber tiene el reciente galardón de Mejor Album de Música Flamenca por el que recibieron un Grammy Latino allá en Las Vegas. Y hasta aquí llegan para presentar Libres, su último trabajo de los cinco ya publicados. Pero como hace poco escuché a Eduardo Casanova, el que hacía de Fidel en la serie Aida, la libertad no existe. Y desconociendo los entresijos de lo ocurrido, sospecho o que no hicieron prueba de sonido o les faltó la libertad para suspender el concierto si, como dijeron, media plantilla estaba mermada. Me sorprendió mucho ver que en ninguna de sus redes sociales estaban promocionando el concierto y me extrañó que un escenario como La Riega no tuviera propaganda en sus medios. Pero bueno, soy partidario de hacer las cosas, aunque no tengas todos los ingredientes necesarios para llevarlas a cabo. Pero desde el principio hasta el final se notó mucha improvisación, poca previsión y un sonido poco adecuado, donde ahora sobresalía demasiado el violín que tocaba Laura Palacios. Ahora no se escuchaba a la chispa, a la voz, que es Carolina Fernández, y más tarde no acababa de empacar la formación que detrás, con bajo y batería, iba acompañando a este cuarteto. Pero, para colmo, unos sonidos pregrabados confundían al público que, con esa especie de puesta en escena casi teatral, que aparentaban un poco pretender, pues se veía truncada por los agustes técnicos que en pleno show se veían obligadas a realizar. Una pena, porque sí se percibe la esencia de lo que hacen, ¿no? Una música con gracia y salero, una música que anima y transmite fuerza, pero, pese a que el público mayoritariamente femenino empujaba desde el patio de butacas, el compás no encontraba cadencia. La armonía de estas almas libres, como las migas, no se veía ahí, no llegaban a transmitir. Y entre tangos, tientos, rumbitas y un guiño a Peret, y el adagio de guitarra con el concierto de Gran Juez Asturias, que en tono formal interpretaron, pues iba recorriendo un estrenario casi como una especie de condena, ¿no? Sin duda, este grupo, a pesar de las entradas y salidas de las componentes que ha tenido, le sobra coraje, valentía y brío para superar cualquier adversidad que se les presente, ¿no? Y en eso confío, porque me consta que conciertos como el que dieron en Orduña dentro del Urdu Folk estuvieron llenos de esa sensación de libertad que te da ver cómo un bolo sale redondo, ¿no? Ser libres no es una meta, sino un camino que hay que recorrer, incluso cuando las cosas no salen como uno quiere. Ahí están, las migas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!